hoy entiendas o qué vamos a hablar de la pistola del 9 corto remington rm 380 en esta cajita de cartón con las instrucciones pegatinas el manual viene un candado de seguridad ya sabes que casi todas por no decir todas las pistolas americanas vienen con el candado de seguridad está la pistolilla vamos a comprobar que no haya nada perfecto mirar el cañón que trae fijaros el grosor de cañón para ser un 9 corto bastante bastante grueso bastante fiable si le colocamos el cargador con la uña yo tengo una mano pequeña y tal pero vamos queda perfecto a la hora del agarre sobre todo pensar que es un 9 corto es una pistola de defensa entonces es pequeñita y discreta para poder llevarla dentro del pantalón por la parte de dentro si os fijáis el alza ya va integrada en la corredera levanta un poquito el punto de mira también te viene aquí un fresado en la corredera para un mayor agarre la verdad es que es un agarre bastante bastante bueno viene también el botón del cargador de la retenida del cargador la retenida de la corredera y si queréis podéis colocarle el otro cargador más pequeñito se te queda ahí el meñique descolgado mirar que pequeñita es yo tengo una mano muy pequeñita y fijaros que discreto que de que pequeñita es sobre todo lo estrecha es como veréis de tipo martillo y a la hora de desmontarla no lo quería enseñar porque es un poco puñetera es decir en las instrucciones tienes que echarlo ahí para para atrás hasta que veas hay un círculo y con un útil le damos en la parte de aquí atrás vale y ya lo sacamos lo dejamos aquí dejamos el útil echamos hacia adelante aquí no tienes que hacerle nada nada más que un poquito engrasar en la en la corredera aquí os viene el muelle y el cañón trae aquí un seguro de caída para que si se lleva golpes no percuta él el cartucho y a la hora de colocar pondríamos el muelle o sea perdón el cañón el muelle citó que iría en la parte de aquí lo colocamos ahí dejamos el la varilla del muelle un poquito levantada para poder meterlo aquí y aquí viene un poco lo puñetero que tenéis que jugar con el cañón para que pueda entrar la varilla porque si está muy adelantado no te va a permitir no sé si se llega a apreciar entonces jugáis ahí un poco con el cañón colocáis el pasador aquí perfecto una vez que ha entrado le empujamos un poquito y ya está al principio la verdad es que lo que os comento que hay que jugar aquí un poquito con el cañón porque si no 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 entra el pasador pero una vez que le coges el truquillo perfecto que viene aquí los dos cargadores mirar que que fácil a la hora de él de sacar el cargador sale que bastante bien mirar qué pequeñita y qué discreta es creo que os lo he dicho ya del 9 corto es decir del 380 entonces como pistola de defensa perfecta